Al señalar que durante la jornada electoral del 5 de junio vigilarán que los funcionarios públicos no destinen recursos del municipio a favor de algún candidato, el secretario de gobierno de Guadalupe, Ramón Vázquez, enfatizó que todos los vehículos que no ofrecen servicios básicos se quedarán durante ese fin de semana en el estacionamiento de la presidencia municipal. Sí, claro. De hecho, esta vigilancia ha sido permanente desde el inicio de las campañas políticas. Ha sido una instrucción del presidente municipal estar vigilando que tanto recursos financieros, materiales y humanos de la presidencia municipal de Guadalupe permanezcan completamente vigilados. En ese sentido, nosotros hemos sido muy responsables al momento de estar destinando toda esta clase de recursos al servicio público para que no sean utilizados a favor de ningún partido político. Esto se viene haciendo ya desde el año pasado, en la jornada electoral anterior, desde el proceso electoral anterior, derivado de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral del 2015, el acuerdo 66, en donde se señalaban todas las prohibiciones de los funcionarios públicos. Desde luego, los vehículos van a tener que pernoctar aquellos vehículos que no son necesarios para alguna prestación de servicios. Es decir, lo que es seguridad pública, lo que es protección civil y, por ejemplo, el servicio de recolección de basura, estos vehículos invariablemente tienen que prestar el servicio. Los vehículos que están destinados a los demás funcionarios públicos, los que tienen asignados los funcionarios para el desarrollo de sus funciones, esos deberán pernoctar en el estacionamiento de la presidencia municipal, a fin de precisamente prevenir que estos sean utilizados a un fin electoral. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.